Queremos rendirle un pequeño homenaje a su figura y para ello tenemos a dos personas que la han conocido bien, que la han tratado bien, que han sido sus amigas de ella, de Rosa. Por una parte, Merche Biguri. Buenos días, Merche. Hola, buenos días, José Antonio. Pues muchísimas gracias por estar aquí y también tenemos a Pilar Arteche, otra de sus amigas. Pilar, buenos días. Buenos días, José Antonio. Pues gracias a ambas dos por dedicarnos unos minutos y compartir con todos los oyentes, bueno, pues quién fue Rosa Hueto, quién fue esta brillante mujer. Y pues dejaros la palabra, Merche. Empieza tú, por ejemplo, ¿qué puedes destacar con qué quieres que la gente se quede de Rosa? Bueno, pues la verdad es que quizá su rasgo más característico fue su gran fe. En todo momento, a las duras y a las maduras. Ese es el testimonio fundamental para mí de Rosa. Y luego tenía una gran característica, desde mi punto de vista, fue una gran maestra y con una capacidad de aglutinar equipos increíble. Para Rosa no existía el no. No podía decirle, Rosa me viene fatal. Y, bueno, pues te decía con toda frescura, en el buen sentido de la palabra, pues tú verás cómo lo arreglas porque lo tienes que hacer. Entonces, realmente fue una mujer brillante y seguramente una de las mujeres que yo considero más ilustres, en el más amplio sentido de la palabra que he conocido. Y, por supuesto, se me nota mucho. Para mí, una garantísima amiga. Pilar, coincidirás, me imagino. Por supuesto, coincidirás, pero plenamente, plenamente, en lo que dice Merche. Ha sido una gran, gran mujer. Una grandísima mujer. Ha dado ejemplo a todo el mundo. ¿Qué podemos destacar? Vamos por una parte a su vida personal, que ya lo habéis comentado, pero ¿qué podemos destacar de su paso por manos unidas? Merche, por ejemplo. Bueno, fue su mejora en impulsora. Siempre creyó en la labor. Trabajó años, años y años. Bueno, hasta el final. Yo tuve la gran suerte de trabajar codo con codo con ella como vicedelegada. Y luego, cuando estaba en ese periodo de transición, le tuve un problema de salud y me tocó sustituirla. Jamás me dejó tirada. Jamás di un paso para atrás. Y sobre todo, para mí, tenía una gran característica que a mí, en mi entonces inocencia e inexperiencia, me dio mucha fuerza. Cuando las cosas salían bien, todos estábamos muy contentos. Pero había veces que salían mal. Y entonces le decían, Rosa, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y decía, tú no te preocupes. Si tú no estás aquí por manos unidas, ni por mí, ni por ti. Estás por el de arriba. Pues como es una labor del de arriba, seguro que él lo va a solucionar. Bueno, menuda fe, menuda fe y menuda fuerza. Era así, era así. Pilar, permítanme que los oyentes nos tomemos esta licencia. Compartimos, los últimos meses pudimos tener una cita con Rosa para un medio de comunicación. Y ahí, yo es cuando la conocí. Y bueno, pues vosotros me decíais, me acuerdo que me decíais que ya se estaba apagando, que ya no era esa Rosa de hace un año atrás. Yo recuerdo, Pilar, que en esa entrevista que tuvimos con ese medio de comunicación, pues yo te dije, oye, pues la veo muy bien, la veo muy, 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 con una alegría, con una fuerza. ¿Cómo fue la última etapa de Rosa, Pilar? Pues mira, la verdad es que, como ha dicho Marce, lo que destacaba inmensamente en ella era la gran fe. Todo lo ponía en manos de Dios. Todo. Poniendo su vida a su servicio. Y entonces ella siempre te animaba si tenías un problema o tenías alguna dificultad. Ella siempre. Y luego, el amor inmenso que tenía a la familia, a las amistades, a manos unidas, es que la adoraba. Porque, como ella, su vida era una entrega a nuestros hermanos más necesitados, pues la verdad es que era un ejemplo. Continuamente era un ejemplo en sus conversaciones. Y además, hay que también destacar de ella lo divertida que era. Porque era una mujer muy, muy divertida. Le encantaba disfrazarse. No tengo anécdotas de ella. Por ejemplo, en mi casa un día, que cuando se iniciaba merenguada o algo así, y de repente, ¿dónde está Rosa? ¿Dónde está Rosa? Pues Rosa se había ido y aparece disfrazada de doncella. Había ido, se había puesto como una cofia con el papel de debate del cuarto baño. Se había puesto un delantal de doncella donde lo había sacado. Y apareció, donde estábamos todas, con una bandeja, porque decía que ella nos tenía que servir a nosotras. Y decía que era genial, porque es que era todo, también aparte de toda su sencillez y toda su sapiencia, porque era tremendamente lista, tenía momentos de gran, gran diversión. Y en Manas Unidas ha sido, vamos, la semilla más grande que ha habido. Y en los últimos años, las conversaciones con ella eran súper profundas, alegres, con una confianza inmensa en el Señor. Y es que no tengo palabras para calificarla. Se os notan las dos que, aparte de que la conocéis, pues sí que se os nota que se os emociona un poquito la memoria al recordarla. Bueno, hay que recordar siempre que para nosotros los cristianos entendemos que la muerte es un paso a otra vida. Seguramente Rosa ya esté en esa vida disfrutando de lo que ha trabajado aquí, está recogiendo los frutos. Y yo os quería pedir a las dos, tenemos muy poquito tiempo porque este programa es un poquito condensado, pero quería pediros que nos contarais a los oyentes alguna anécdota, tú ya has contado una pilar de cuando se disfrazaba, pero alguna anécdota con la que querríais destacar y recordar la vida de Rosa. O sea, puede ser de manos unidas o de su vida más personal o en la confitería, algo que ella contase siempre y que queréis que eso se siga recordando, pese a que ella ya no esté aquí con nosotros. Merce, ¿tú tienes algo en mente, alguna anécdota, alguna frase que repetía mucho, alguna idea que siempre trabajaba, algo que insistía mucho en vida? Mira, siempre transmitía esa confianza de decir, pero Rosa, esto que no está saliendo, y decía, no te preocupes, el espíritu siempre va a aparecer en su momento, que no sea tu tiempo, es tu problema. Pero yo no me resisto a contaros la última conversación que tuve con ella, quizá es demasiado íntima, pero es que da una muestra de lo que siempre era Rosa, porque podías estar hablando del asunto más trascendente, pero siempre ponía el puntito de humor. Cuando yo supe que no iba a poder estar con ella en los últimos días, por un problema de salud, le llamé, sin decirle, mi problema, y le dije, bueno Rosa, tal, hasta la próxima, y Rosa era perfectamente consciente de que aquello se acababa. Se despidió de mí, y acabé llorando. Le digo, Rosa, vaya faena me has hecho, siempre me dejas hecha una pena. Y dice, va chica, así vas llorada al funeral, porque tú cuando lloras te pones horrible. Esa fue la última frase de Rosa Hueto. Espectacular, espectacular. Pilar, ¿tú qué querrías destacar de...? Pues sí, especialmente la inmensa fe que tenía. La fe esa que mueve montañas, que dice en el Evangelio, es que movía lo que haría falta, porque ella siempre se ponía en las manos de Dios. Dice el ejemplo que nos ha dado, que yo cuando tengo que hacer alguna cosa, me acuerdo de ella, y digo, Espíritu Santo, ilumíname, porque no tengo ni idea cómo otro que hace esto. Oye, pues se arregla. Y se hace, y la verdad que ha sido un ejemplo, un ejemplo, pero de vida, pero al completo. Pues, Pilar, Merche, nos quedamos con esta última frase, ejemplo de vida. Desde luego que las que la conocisteis bien, 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 seguramente os encomendaréis a ella a partir de ahora para que os ayude en esas trabas que tengáis en este predagraje terrenal que nos queda a nosotros aquí, pues que ella siempre esté guiándonos, ayudándonos. Seguro que a vosotras, que las que la habéis conocido tanto en vida y tanto la habéis querido, seguro que os he hecho a la mano. Merche Viguri, Pilar Arteche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.